El rey de los carnavales del sur del país, es el señor Para ti Colú, vamos a pasear la interna, somos el honduro de la nación 30 Una fuerza, la animación se escucha, la fuerza, la imagen de la nación 30 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo salvado! ¡Todo salvado! ¡Las una, las dos, yo las tres! ¡Es el segundo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Las una, las dos, yo las tres! 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 ¡Toda! ¡Toda! ¡Ya funda! ¡Alguien en la gente estaría! ¡Aquí está! ¡No me pido! ¡No me pido el beso! ¡Será que me dan la bolsa! ¡No me pido! ¡Los de los lunes! ¡Vamos! ¡Vamos!